Grupo Cero Televisión Qué ambiente tan particular Qué bonitos los sillones que te has comprado ¿Os referís a esto? Sí, es que quería hablar De los hombros de Laura No sé si habéis visto también Mostró algo Mostró algo Laura Hay que mostrar de vez en cuando Sin abusar ¿Qué tal Norma? Estás en la pieza de al lado de lo de Elena, ¿no? Sí, es parecido al ambiente Nos hemos venido aquí para hablar de buenas noticias Habíamos dicho que íbamos a hablar de buenas noticias y he de deciros que ha comenzado el canal 2 de Grupo Cero Televisión un canal XX Sadomaso Ahora que se están expandiendo las tendencias sadomasoquistas que cada vez hay más gente que quiere que se la den por el culi y más dispuestos a dar Entonces, bueno vamos a dirigirnos a esa población y por eso os hemos traído aquí a estos escenarios que vamos a compartir con vosotros y que van a ser el top ten pero van a ser de pago gratuito, ¿no? ¿Pero de qué sadomasoquistas de qué? ¿De jugar? ¿O sadomasoquistas de torturar? Bueno tú querías que les enseñara esto ¿De acuerdo? Nos hemos desplazado a la sala principal donde van a desarrollarse las escenas porque nosotros no somos como esos de las fiestas BDSM que se reúnen en discotecas y que bueno que cumplen esas fantasías de neurótico al fin y al cabo no nosotros vamos a hacer una programación verdaderamente como se debe hacer ¿no? Tipo medieval tipo auténtica y con profesionales altamente cualificados Laura cuéntanos el resto A ver ¿Qué piensan hacer que me quiero enterar del todo? Laura cuenta cuenta la fase 1 La fase 1 es la hora y la segunda es la NAN ¿no? Bueno estamos haciendo la fase de selección selección del personal usado y de los clientes maso en primer lugar luego invertiremos la tendencia y todo el mundo no va a poder acceder hay una cuota de calidad importante Norma cuéntanos cuáles son los criterios los criterios de calidad los criterios de calidad bueno por empezar el que soporte menos el dolor será el primero porque el espectáculo tiene que comenzar con el dolor ya con una picanita o con una cosita una agujita si tiene un umbral de dolor bajísimo entonces no interesa después tenemos los látigos ¿no? pero a mí me parece que ahí tendrían que ir todos esos religiosos que desfilan para la pasión de Cristo golpeándose la espalda con látigos hasta sangrar y que demuestre que son profesionales no solo una cosa de un día profesionalidad yo me emociono la verdad va a ser un éxito y después va a haber mujeres ¿no? ¿cómo es? ¿las masos solamente son mujeres o cómo es? no en absoluto en absoluto ¿y las aricas tampoco? Clemón selecciona las mujeres ¿y cómo son los criterios? ¿cómo son los criterios? ¿porque solamente las mujeres? ¿cómo sabes que es una mujer? ajá uff que de tarea hay que probarlas primero por eso está masticando está probando está probando a las mujeres mira en una conversación también se puede ver sin llegar digo para la selección de personal es decir que para la selección de personal con una conversación unas preguntas adecuadas vamos a poder seleccionar para ver quién digamos no va a huir durante el experimento se va a poder mantener digo que si hacemos una selección de personal tomamos eso como un trabajo es decir que la gente tiene que poder implicarse mantenerse en el papel y sufrir lo que corresponde a sufrir y gozar lo que corresponde a gozar evidentemente que cada uno tendrá sus requisitos porque de todo eso evidentemente vamos a hacer una película ajá entonces es claro que son escenas que van a ser filmadas y por eso que la selección tiene que ser bastante estricta pero no es simulado no es todo no no sí sí no es simulado no es simulado es un como un reality show digamos pero después lo usamos para una película claro Virginia ahí se va a encargar del departamento artístico de un poco la coreografía no puede ser de cualquier manera lo que pasa es que no sé porque va a ser tal la masa de personas que van a participar o van a querer participar que no sé si yo casi que me quedo mejor con el arte y cultura porque me parece que hay muchos ¿no? sí y expertos además digo que ya eso es una experiencia que nosotras somos novatas en ese año que se viene trabajando desde hace siglos esa experiencia del sufrimiento y del goce fíjate ya desde Sade fue una moda entonces pero claro se sigue viviendo de acuerdo con esa moda de hace tres siglos lo que es difícil es claro ensayar otras cosas y probar otras cosas es lo que lo que cuesta más pero me parece que eso a juzgar también por los votos y los gobernantes es más es más masificado está masificado bueno entonces vamos a hacer una televisión 3 me vengo a este despacho más futurista y nos vamos a encargar del futuro eso eso mejor vamos a proyectar el futuro porque lo del sábado más es muy del pasado es que está muy 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 generalizado lo que lo que cuesta es otra forma de gozar producir otra forma de goce más más futuristas que se sufre más dices lo de cuesta y los sábado más elegir esto claro el camino duro abandonar ese goce que ya está como instaurado y que es muy sencillo cuesta porque pero bueno luego también tiene sus beneficios ¿no? digo yo ¿cuáles? bueno económicos hay gente que se lucra con eso cometen perversidades y luego van que le den tres cachetadas en el culo ya es como que va a la iglesia no tío si eres un buen cristiano haces las cosas como un ser humano no como un degenerado ¿quién estás hablando? perdón ese cliente no podíamos hablar de él disculpa ese secreto profesional pero bueno es un pez gordo un pez gordo sí que comete pecado si luego va a la iglesia a confesarse a recibir la solución para seguir pecando no no estamos de acuerdo con esos métodos claro mejor elaborar algo y poder transformar algo porque es que si no es una es una rueda que no termina nunca ¿no? pues repetición 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 la vía del arte la vía del arte y de la creación en general hace parte de ese concepto de salud que nosotras estamos desarrollando digamos ¿no? cada una y de forma de forma grupal ¿no? hay un concepto de salud y que hay un trabajo requerido para poder obtener algún grado de salud mental y física y que nosotras trabajamos con ese objetivo ¿no? bueno no sé si el objetivo es la salud pero que la salud es un beneficio secundario ¿no? lo que producimos en nosotros ¿no? y además es muy importante lo que has dicho de grupal porque no es uno aislado es dentro de una máquina grupal y el grupo va haciendo de nosotras lo que puede ¿no? lo que nos dejamos también y es muy interesante eso de grupo porque se podría pensar grupo quiere decir que están todos juntos ahí y la grupalidad no exige la presencialidad sino exige estar en común los distintos escenarios ¿no? para un mismo proyecto que ni siquiera tiene que estar de acuerdo unos con otros ni llevarse bien lo que sí que tiene que estar trabajando bueno pero llevarse bien es más agradable hombre es mejor llevarse bien y además yo creo que también porque también hace parte ¿no? enseña también de esa tolerancia hacia el otro digo que ¿no? ese aceptar que vivimos entre otros que nos han formado entre otros que estamos sobredeterminados por toda esa estructura social y psíquica entonces ¿no? llevarse mal con los otros digamos que tenemos que poder tolerarlo cada vez que pasa sí pero te llevas mal con el otro cuando son todas las personas las que están en juego no cuando está el proyecto en juego porque es más allá de las personas claro claro hay que ver si en el proyecto pones tus buenas intenciones o tus malas intenciones si hay a favor o hay traición en contra ¿no? digamos que ya va más allá de las personas en la cuestión grupal se arma una grupalidad siempre en relación con una tarea ¿no? y si no es una masa ¿no? claro exactamente además para lo que nosotras aspiramos me parece también es conveniente llevarse bien ¿no? digo porque son cuestiones muy yo que sé muy de humanidad de producir sí porque si no vaya ejemplo también que queremos transmitir y damos un hablamos de una cosa que luego no ejercitamos y hablamos de tolerar las diferencias que es lo que nos constituye tenemos también que poder tolerar las diferencias entre nosotros claro que no hay que pensar igual pero sí que pues eso aceptar que el otro es diferente y claro porque las cosas personales se olvidan en un grupo yo no no creo que la mirada esté fija en las cosas personal uno se enoja cuando el otro no hace la tarea cuando patea en contra cuando destruye el proyecto uno se enoja por eso ¿no? me parece más allá de las personas está el ataque el ataque no sé vas a tomar un café y se te pasó la bronca pero más allá lo que lo que es importante es que no ataquen la idea el proyecto claro pero bueno a veces uno lee que el otro está atacando el proyecto digo que también es una manera de interpretar que eso es un ataque que eso no es un ataque eso es un escalón para crecer eso ¿no? es la energía de la envidia qué sé yo que a veces también nos equivocamos en catalogar ataque al proyecto ¿no? digo yo no sé sí porque en realidad el proyecto no se puede atacar digo si alguien hace eso es un suicidio más que nada digo es contra uno porque claro porque el proyecto está ahí está funcionando y es la máquina que nos hace aparte que es que tampoco personal personal no hay exactamente cuando uno está en el grupo porque porque todo está como sobredeterminado también ¿no? bueno uno se puede resistir y poner siempre sus bueno siempre uno se resiste ¿no? cuando le toca crecer a uno porque a los otros tampoco puedes afectar a los otros en su crecimiento es siempre con uno me parece ¿no? pero bueno ya son cosas también pero cuando uno crece ¿no? es un beneficio para todos sí claro 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 es que el grupo creo y cuando entonces podemos pensar que cuando uno se resiste digamos demasiado eso no es un freno para el grupo bueno sí no están los que se pierden en el camino siempre va a haber viruta en el piso siempre están los vivos muertos pero ¿qué hay que hacer? cargar con el muerto con el que no quiere crecer con el que no quiere trabajar yo lo mandaría yo lo mandaría al canal 2 ¿eh? sí eso es el 2 ah bueno claro claro si es lo que quieren pues ahí a disfrutar un rato hasta que se cansen de eso porque un poco hacen eso ¿no? cuando dejan de trabajar y tal es como irse otra vez a la masa a la biología que es a la esfera de atracción ¿no? dice menaza a la esfera de atracción de la madre y pum vuelven a caer en el ¿no? en ese imán ahí que son así tan fuertes ¿no? los modelos ideológicos del estado pero también porque uno tiene esa tendencia también a a someterse claro es como eso un imán una fuerza que te va frenando ¿no? entonces tú vas avanzando y el imán tira pero claro claro porque he leído en menaza que nunca lo había leído que claro que los estados no están interesados en que ¿no? haya transformación dentro de la sociedad porque eso les va tocando de una manera o de otra es decir que ellos quieren que todo sea igual bien eso sí pero que dice que pasa lo mismo en el estado psíquico que el estado psíquico y el estado social ninguno de los dos quiere modificaciones ¿no? que los dos quieren mantenerse tal cual están es decir que todo ese trabajo que estamos haciendo es un trabajo claro de transformación por eso que hay ese pero es ese juego de fuerza ¿no? es un trabajo de movimiento para no caer en el estado ¿no? sino que siempre esté el movimiento que bueno esa frase para no tener estado de fijación ¿no? claro por eso nosotros ese movimiento es repetir es hacer las mismas actividades todas las semanas ir a tus sesiones ir a los seminarios ir a los grupos ir al teatrillo y ya no sé es en esa repetición es en ese no parar esa permanencia es la permanencia lo que hace de un delirio un proyecto ¿no? que ya lo vimos una cosa es un delirio que pasa y se va y otra cosa es insistir sobre esa cosa que aparece como delirante la teoría de la relatividad y el tipo se quedó ahí y bueno hizo una idea ¿no? digamos que es la permanencia la que da sus frutos ahí no es toco y me voy me toco y me quedo y me quedo me quedo y sigo investigando y sigo creciendo y sigo desarrollando mis ideas ¿cuántos años tiene el Grupo Cero? Virginia ¿y desde el Grupo Cero? ¿desde el 71? 70 primer manifiesto estamos pues 43 o 50 53 53 sí 23 años medio siglo así que en el 2031 cumplimos 60 años es el mecanismo de la repetición que es puesta al servicio del proyecto también es como también ese ampliar el psiquismo el psíquico social porque lo pones los mecanismos psíquicos pero en lo social pero son los mismos mecanismos eso lo que en vez de puesto en lo individual en la producción de un síntoma sería en otro en otro carril en otra vía de trabajo para para un proyecto para otros ¿cuántos en 53 años cuántas personas habrán sido tocadas por el significante grupo cero muchísimas porque muchos no nos aplaudieron pero están ahí aplausos no tuvimos pero están todas esas personas bueno también tuvimos digo hay quien habla a favor y quien habla en contra pero hay de los dos pero no son aplausos no son todo el tiempo hay tiempo de aplausos y luego trabajo es que si nos aplauden todo el tiempo nos volvemos tontos no puedes trabajar claro hay los disidentes bueno hay algunos que hacen eso para aniquilar un artista le mandan un montón de aplausos un montón de dinero y ya lo tienen destruido a nosotros no nos pasa porque ni con el dinero ni con los aplausos nos van a destruir pero digo que hay algunos que han caído así claro porque se han vendido también bueno pero nosotros también nos vendemos pero es que no tenían pero no un solo cliente claro ni una preparación clínica ninguno nos compra la manera de pensar ni la vida claro el problema es venderse a un cliente entonces no eres dependiente como bueno les pasa a muchas personas y muchas empresas también que fracasan porque claro cuando dependes de ese ese es el que es el dueño y nosotros no vendemos nuestra ideología ni nuestro pensamiento vendemos nuestras horas de trabajo psicoanalistas como artistas nuestros productos de trabajo también pero no vendemos claro también eso lo da al proyecto el tener el producir construir un pensamiento estamos en un pensamiento estamos construyéndonos porque claro muchos artistas yo que sé estoy pensando por ejemplo en Amy Winehouse o este tipo de artistas que se hicieron tuvieron tanto éxito tan jóvenes y sin preparación psíquica sin análisis es muy difícil de soportar el éxito por eso la Rosario esta está aguantando bien Rosalía Rosalía sí porque tiene bien amueblada la igual está en análisis y nos lo dice muchas veces hay gente que está en análisis y nos lo dice sí oye yo creo que Rafa Nadal no va a un psicoanalista va a un psicólogo porque si no no hablaría así de las mujeres bueno pero otra vez se meten con el gran ganador por favor tiene derecho a hablar como quiere así es un tenista porque tú lo vas a escuchar es un tenista un excelente tenista un ganador que han ganado un montón que me importa lo que piensa de las mujeres lo que me importa es un campeón un tipo un tipo que ha sabido ser un campeón después se publicitan ahora que piensa eso a mí que me da igual por favor y que le gusta tirarse pedos y que eso bueno y a mí ¿qué? ¿y a quién no? porque se meten yo soy una campeona que es una cosa que porque se meten con los grandes en lugar de aprender algo no lo quieren destruir dice no mira piensa mal ah ya sé lo que pasa Clemón es la psicóloga Rafa Nadal por eso lo defiende era un secreto a voces no mira iba a Roland Garros a ganar a los franceses que estaban diciendo cada vez que metía ganaba ganaba un set e iba todos los años y es ahí donde más ganó no el tío es un grande es muy grande y además sigue y está ahí ¿qué nos vamos a meter con él? es Nadal campeador joder es un campeón España tiene un mayor campeón deportista mayor que Nadal no lo sé no he hecho los cálculos pero puede ser el mayor ganador y ahora se meten con él como se meten con Depardieu como se meten con no sé quién es que se meten con todos los grandes hace un tiempo Nadal dijo que se iba a análisis ¿no? estaba en análisis que hace un tiempo sí lo dijo que iba a análisis entonces se tiene que cambiar la ideología ¿no? el análisis no te cambia la ideología la ideología te permite ganar te permite seguir creciendo sí claro porque también es eso además la prensa distorsiona todos los discursos acuérdense ¿no? vamos a creer todo lo que dicen bueno y ahora con lo de la inteligencia artificial que ahora te ponen una película a lo mejor era un avatar no se puede fiar ¿no? de lo que dicen o de lo que que hablaba que por qué que por qué se iba a igualar los salarios para un hombre por una mujer que no tenían por qué la mujer cobrar lo mismo que un hombre y que bueno también era la forma de preguntar la mujer tiene que cobrar más que el hombre porque es multi empleada es para hacer hablar de él mira pero perdón me parece pero me parece que lo que dijo fue que había que demostrar si esa persona valía que no por el hecho de ser mujer u hombre vas a ganar más salario que es por el hecho de ser un trabajador ¿no? trabajadora me parece que seguro lo han sacado de contexto a lo mejor yo escuché yo escuché eso de cuando él lo dijo de algo que leí en algún sitio y unas imágenes que vi que había comentado eso que el salario que dependiendo de la valía si eres hombre o eres mujer que depende del trabajo que tú hagas para eso claro que no es cosa de género sino que es de la de la valía de esa persona no importa si hombre o mujer sino que uno trabaja para eso y desempeña su función claro eso es lo que yo pienso que tendríamos que hacer una campaña para defender todos esos grandes que están machacando por todos lados para igualarlos a nosotros por favor para decir mira es un machista como cualquier obrero de la calle por favor que no que son grandes que tenemos que dejar que haya gente grande es que yo estoy pensando en Depardieu que le reprochan que el tipo era un poco vulgar un poco común que se tiraba pedos que le decía cosas sueces y le reprochan eso ahora se meten con él cuando es el artista que ha hecho novecento que te vas a meter con él ha hecho novecento viste el actor que es aunque hubiese hecho solamente eso pero es que no ha hecho solamente eso además se ha hecho de la calle es un tipo que era un nadie que alguien lo ha pillado y de ahí se ha formado él ha leído se ha interesado por el teatro se ha enamorado de las obras de teatro por favor es un modelo y ahora quieren romper el modelo para que nadie llegue parece como para que nadie de la calle llegue claro todo aquel que asoma la cabeza sobre la masa le cortamos la cabeza que nadie sobresalga que no sean modelos de identificación que no se muestre que se puede es como ahora lo de El Salvador que es muy interesante lo que ha hecho Bukele con la violencia ha demostrado que en cuatro años ha podido acabar con algo que llevaba generaciones y generaciones 30 años de violencia de asesinatos y entonces ha demostrado que es que estaban implicados los gobiernos la policía los jueces si él en cuatro años ha acabado con eso que quiere decir que si uno no se lo propone que se puede hacer entonces ahora lo llaman dictador la verdad que es un país que entran ganas de ir a visitarlo y a trabajar con ese gobierno porque ahora lo que necesita es salud y educación para formar el futuro que están interesados en eso en potenciar la vida en ese país y el desarrollo ahora pueden pasear por las calles antes no podían no podían salir de un barrio a otro inclusive lo ha hecho una biblioteca en el centro de esa ¿has visto las imágenes? así súper guay la biblioteca con espacios iguales los niños y además he visto hasta las cárceles que tanto que critican las cárceles y es un nuevo concepto de cárcel no sé si habéis visto la cosa una cosa totalmente diferente espacios abiertos se han metido en celdas a los de las diferentes maras se tienen que hacer amigos todos juntos y no hay pelea ni nada han pactado entre ellos que mejor que no matarse y mejor convivir y les dan les hacen ejercicio les llevan a gente que le habla que se lo valora y todo ahí en medio de tal manera que todos lo ven desde las celdas es un concepto totalmente distinto todo abierto luz todos de blanco claro para perder la identidad un poco ayudarle un poco a que se hagan otro grupo diferente una cosa muy rara una cosa muy novedosa yo eso jamás lo había visto con las cárceles una cosa oscura fea sucia nada totalmente distinto luego de Cricket bueno pero para realmente terminar con el crimen tiene que terminar también dentro de las cárceles porque también ahí donde se vende droga donde hay crímenes claro claro tiene muchas ganas de trabajar mucho entusiasmo este hombre Bukele y su esposa también es como que su vida la están cimentando no sabemos pero que están muy decididos a otros que tienen una misión ¿no? si se le trabajan con una misión si se han propuesto en cuatro años acabar con la violencia pues a lo mejor a ver si se proponen en los siguientes cuatro años acabar con la pobreza o mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos porque son muy pobres es un país pobre pues por ahí algo consiguen bueno están consiguiendo están consiguiendo también hablan de que hay ataques de Estados Unidos es que Estados Unidos no quiere que eso pase claro eso es lo que es la gran madre ¿no? la gran madre fálica de los ¿no? que distribuye proteína ahí en todas las leches Estados Unidos es esa madre ahí que produce y que nos viene a decir la mala madre una madre te da un bien de alimento y te deja crecer esa madre no quiere y aparte que le ha dado Estados Unidos del norte al sur nada si los ha sometido y explotado siempre no, no estoy de acuerdo son malos son malos necesita eso para seguir ostentando su posición y su poder no, son muy malos son peor que los piratas porque ¿por qué era? ¿por qué mantenían esa violencia y esas maras ahí en ese país y por qué? y son especialistas en eso en generar inestabilidad social política son especialistas lo llevan haciendo muchos años pero es una entrada de dinero ¿no? en narcotráfico es una entrada de dinero también claro es que claro todo el mercado negro mueve mucho más que el mercado legal mueve más dinero todos esos negocios que son como dos mundos también dos está dividido ¿no? o sea la cuestión económica y la sobredeterminación económica no se sabe cuál es más fuerte ¿no? si la de la cara A o la cara B el lado oscuro bueno ¿viste que en los Estados Unidos es muy representativo los dos candidatos para ser candidato a la presidencia son dos viejos que tienen 80 años digo que no hay jóvenes no dejan crecer los jóvenes no los dejan quieren todo para ellos pero que también que son más o sea lo dices por Biden y el otro quien es Trump Trump claro o hay otro más no sé puede ser no soy una experta de lo que está pasando no lo digo porque Biden sí que está un poco manejable o muy manejable ¿no? Trump no sé si lo puede manejar tanto pero sí pero digo que son dos viejos que Estados Unidos no ha producido un candidato joven de 50 60 años que a la ilusión de hacer algo para el país lo mataron bueno estaba Kennedy lo mataron lo mataron no hace mucho ya de eso desde que mataron a Kennedy ya podía haber salido otro ¿no? pero no dejan no dejan es verdad está como anticuado el país y son unos lobbies muy fuertes ha habido otros candidatos pero lo han eclipsado ellos es que todo lo que es diferente para ellos es revolucionario y comunista y por tanto lo liquidan te ponen el sello de terrorista y es imposible llegar antes era comunista y ahora es terrorista parece sinónimos ya ¿no? te están poniendo sinónimos bueno vamos hacia otra política de lo posible pero la semana próxima volveré a Madrid volvemos a la televisión uno también que se presenta el libro Política y Amor que también muy bien claro que sí muy bien Política ¿no? ahí estaremos el viernes a las 18.30 en directo en todas las pantallas chao chao muy bien un abrazo chao buena semana adiós chao canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión ni una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva ¡Gracias!